Ahora sí, vamos a hablar sobre The Watchers, la primera película de Ishi, Isiana Night Shyamalan. Esto es lo que nos vamos a manejar en el chat. Vamos a leer algunas acotaciones que ustedes hagan mientras nosotros estemos analizando la película, pero vamos a intentar no responder preguntas. O sea, las preguntas que ustedes hagan no las vamos a responder mientras estemos analizando la película, porque si no, las dejamos para después del análisis, ¿está bien? Después del análisis, contestamos todas las preguntas que ustedes quieran que tengan sobre la película. Sí podemos leer acotaciones sobre lo que estamos diciendo. Digo esto para hacerlo ordenado y que más o menos tengamos una parte donde hablamos nosotros y una parte donde hablamos con ustedes. O sea, no preguntas del tipo qué les parece Flip, por ejemplo, pero sí quizás algo de la película, por ejemplo. No, no, pero ponele... Ahora no se me ocurre, pero no sé. A mí no me gustó cómo presentan al personaje, por qué no lo hicieron de otra manera. Y voy a decir, bueno, mientras estamos analizando la película no vamos a contestar esa pregunta, pero después de que analicemos la película entre nosotros y la terminamos de charlar, ahí contestamos todas las dudas que ustedes tengan. Bien. Bien, más o menos entendió. Dije un ejemplo medio boludo, pero bueno. Yo sé que los usuarios, la gente de chat es mucho más inteligente que el ejemplo que acabo de dar. Así que bien, ¿por dónde quieren arrancar? A ver. Como ustedes digan, en general en Craco decimos un poco el contexto de cómo vimos la película o qué expectativas teníamos quizás, podemos arrancar quizás por ahí. Claro, arranquemos por ahí, a ver. Si quieren arranco yo con ese tema, ya que lo tengo un poco a mano y es lo primero que se me ocurre con lo que arrancar. Yo en particular, no sé ustedes, creo que Citric Vosí, no sé si vos, Pedro, había visto Servant, la serie, y particularmente, bueno, los episodios de ella, ¿no? Que había dirigido ella. Yo la verdad es que no tenía ese registro, no había visto los episodios. Ustedes saben que yo en general no miro series, así que no tenía demasiada, no sé si expectativa es la palabra, pero sí quizás no un background claro, ¿no? Sobre la hija de nuestro amigo, que ya lo venimos diseccionando ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero sí me esperaba, obviamente, digo, si hubiera hecho una comedia, por ejemplo, o algún tipo de género al cual ya no nos tiene acostumbrados, obviamente me hubiera llamado la atención, e incluso si hubiera hecho un thriller diferente de lo que finalmente vimos, también creo que me hubiera encendido alguna alarma. Bueno, finalmente con lo que yo me encuentro cuando veo la película es, no sé, creo que vamos a terminar de catalogarlo, si se quiere, al final de esta charla, pero una suerte de post-yamalanismo en algún punto, ¿no? Como yo decidí llamarlo en Twitter de alguna manera, quizás. Ahora vamos a hablarlo un poco, no sé si tanto desde el punto de vista formal, o desde la trama, pero sí que hay una pequeña diferencia que, bueno, ya vamos a hablar con respecto a las películas de Shyamalan, que tiene un poco que ver con qué tipo de cine o qué tipo de propuesta ofrece Illyana en esta primera película, ¿no? Así que un poco mi pregunta era qué tenía para ofrecer, que no sea parecido al padre, ¿no? Porque sí es cierto que la película en cierto punto se quiere distinguir de alguna manera de la figura del padre, lo cual es sumamente necesario también por otro lado, ¿no? Porque, digo, si fuera un tipo de película exactamente igual de cualquier punto de vista, las películas que hacía el padre, ahí sí creo que se cae en cierta cuestión inflacionaria, ¿no? Respecto al cine de Shyamalan. Entonces surge un poco esta pregunta de qué va a hacer. Y bueno, eso en mayor o menor medida creo que la película responde y da una explicación sobre eso. Así que esas fueron como mis expectativas o qué es lo que yo me esperaba de esta película. No sé vos, Pedrito Seba. Bueno, a nivel de expectativas no fui buscando encontrarme al padre en la película, aunque bueno, justo cuando hablemos ahora de Shyamalan se va a hacer un juego muy divertido, ¿no? Porque obviamente no vamos a saber a qué Shyamalan nos estamos refiriendo que justamente con el contexto de esta película tendría algo de sentido, ¿no? Por decirlo. Pero en lo que refería a Cervant, que vos decías, bueno, yo estuve en tu equipo, no la vi la serie. La verdad que cada vez me da más ganas, pero me ocurre algo similar a vos, que no es algo que se mea natural, me genera bastante rechazo en la serie, aunque bueno, obviamente acá los amigos del chat pueden decir, bueno, pero hay un punto de análisis ahí, hay algo donde vos te podés meter y encontrar algo nuevo, y la respuesta claramente sí. Pero bueno, somos nuestros sesgos, ¿no? Pero más que pensar en el Cervant, que también esta muchacha tuvo una participación más o menos relevante, hay un dato fundamental que seguro ya lo tengan en cuenta ustedes, que es que ella viene consistentemente siendo la directora de segundas unidades del padre, ¿no? Especialmente en las últimas dos películas, después de un old y de Kevin in the Woods. Y se da como una cosa muy curiosa, que es que algo que veíamos en la filmografía de Jamal Ampadre, es que bueno, es muy infrecuente en su filmografía trabajar con un material adaptado. De hecho, en otra ocasión, cuando hablamos justamente de Noca de Cabin, ahí sí la di bien el nombre, justamente mencionábamos eso, Citrix, sobre justamente la rareza que era en la filmografía de M. Night, y bueno, justamente era un punto central en el sentido de que lo distinto que lo hacía, ¿no? Pero es curioso que justamente en la ópera prima de ella empiece por lo último que hizo el padre, ¿no? Como si hubiese empezado la carrera como en un espejo se tratara, ¿no? Justamente el espejo que va a ser ese elemento en la película, ¿no? Que vamos a tener a los espejos y a las pantallas, de alguna manera. Sí, medio que... De hecho, yo estuve averiguando un poco de la novela y por lo que veo, o al menos de los resúmenes que leí, en realidad no eran resúmenes, pero bueno, de las reviews y todo eso que leí, entre los resúmenes y reviews, para ver qué estaba, qué no estaba, ver qué le había agregado ella, en ninguna de las reviews, en ninguna de las reseñas, leí lo del pájaro, lo de la hermana, lo de la madre, o sea, básicamente, por lo que parece, ¿no? Hay incapaz que la leyó y me corrige. La novela es... Los Watchers y nada más, digamos. Debe estar buena la novela, ¿eh? Pero pareciera, por lo que leí, que es eso, es lo que sucede ahí, está Daniel, está Madeline, están todo, pero no está ese... No pareciera estar en todo ese background que es a lo que hace la película, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del orden de la película, pero la película tiene esta escena inicial tan paradigmática o tan emblemática dentro del cine del terror que es la muerte inicial, ¿no? Que además va a tener que ver con... Porque es el esposo de Kira, si mal no recuerdo su nombre, Juanma, vos que la tenés, ¿no? Kiara, ¿no? Sí, es la chica morocha, exacto, ¿sí? Entonces, no es una muerte aislada tampoco, ¿no? Pero en sí la película arranca con ella, ¿no? Arranca con ella la película. Por eso, cuando después hablemos de lo que es el final de la película y cuando hablemos más en profundidad de lo que es el acto final, ¿cómo tiene toda la lógica del mundo que la película termine con ella? La película arranca con ella afuera, termina con ella afuera, arranca con ella tratando de... con ella completamente sola y termina con ella encontrándose con su hermana en una escena donde parece que se están espejando. Si recuerdan, es un plano lateral donde ella está viendo a la hermana bien derecho y es un traveling a ambos rostros, ¿no? Arranca en el rostro de Mina, termina en el rostro de Lucy y luego se va hacia el pájaro. Pero luego hablaremos de todo ese desenlace. Pero bien, eso me llamaba la atención para bien de lo bien estructurada que está la película en ese sentido y también lo metódica que es y lo preocupada que es y lo cuidadosa que es que eso es algo que heredó efectivamente del padre. Porque cuando uno vuelve a ver la película yo la vi ya no sé si puede contar tres veces porque la vi dos veces y la vi una vez en condiciones discutibles, ¿no? En una versión sumamente legal. Sí, 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 ilegales. Pero bueno, era para esto, ¿no? Era para prepararse. Y toda alguna pregunta que uno tenía ahí en ese primer visionado donde uno decía bueno, a ver, uno decía bueno, a ver si esto encaja acá y esto y uno lo ve la segunda vez y lo ve la tercera vez y dice, digo, está todo muy muy bien ubicado, ¿no? Entonces ese tipo de precisión quirúrgica que es la que tiene el padre haber heredado eso es de lo más importante. Ahora después vamos a hablar heredar el fantástico, heredar el género, heredar los elementos, heredar el fuera de campo que es sustancial en la película, heredar, como decía Pedro, las cámaras, el tema de las cámaras que lo hemos visto en Glass, todo lo reconocible al mundo de Shyamalan, pero lo que estoy marcando primero es cómo hereda la estructura de sus películas, la precisión de sus películas y eso es bienvenido en cualquier artista que se pretenda ser autor, porque por lo general es lo más difícil de conseguir, o sea, una vez las primeras películas de la mayoría de los directores con lo que se encuentra es un montón de desubicaciones, ¿no? Como de, bueno, esto acá no me cierra y esto acá y esto acá, porque claro, todavía no le, no, todavía las películas no son los relojes que después van a terminar siendo, y acá, acá eso sí sucede, eso es lo que me pareció muy, digo, y tiene 24 años y después vamos a hablar de aspectos formales, pero, ya uno avisora cosas muy positivas a partir de ahí. Es que Citric suele ocurrir mucho en las operas primas que suele haber como dos caminos, ¿no? Uno es ese más tambaleante que vos decís y otro por ahí es el de tomar si se quiere prestada una praxis distinta, por decirlo, o foránea, por decirlo de alguna manera, uno dice, bueno, un director como, no sé, por decir uno, Carpenter, que bueno, en sus primeras películas toma la mítica hoxiana, ¿no? O lo que se le puede decir a la de Palma que toma prestada como si fuese ahí una suerte de guía en un principio lo lo que él veía en en el cine francés de de los 60 y bueno, después obviamente a la versión que nos gustó más, ¿no? Con Hitchcock pero bueno, justamente creo que del lado de ella es una obra tan cerrada porque tomó una praxis esto un poco nos viene a enaltecer un poquito el ego a nosotros porque claramente la praxis llamalaniana o a la llamalan existe y puede ser replicada y tiene una serie de pasos o una serie de elementos o algunos personajes especiales o algunos procedimientos que son notables entonces bueno por ahí es que ella los toma y bueno claramente es la que más fácil tiene para hacerlo por cuestiones prácticas realmente puntuales y como dice el dicho lo que se hereda no se roba ¿no? Entonces creo que ahí un poco subyace esa idea de decir bueno si vos comparás esta ópera prima con la ópera prima del padre bueno me gusta más esta hay que decirlo y no es en desmedro sino que es una muy buena forma de aplicar una base lo cual no es en sí algo malo porque mismo no toda ópera prima tiene que por qué ser una introducción de un lenguaje nuevo sino que puede buscar perfectamente darle una vuelta a elementos que son como si fuese una caja de herramientas disponible para un montón de propósitos pero quisiera hacer un pequeño juego ya que estábamos hablando de la relación obvia con el cine del padre de decir bueno de la filmografía llamas y voy a decir bueno ¿cuál es la que más se parece a la de nuestra nueva amiga Yjana? ¿cuál de Lian? para mí es una que empieza con ese pero bueno seguramente ustedes también piensen lo mismo sí claro claro bueno hay dos en realidad ¿no? pero bueno esa es como una pregunta como vos decías quizás un poco como cantada ¿no? y una película una pregunta que uno se hace durante la película incluso y bueno después de mirarla y eso porque yo hoy bueno terminé de verla hace un rato y dije bueno esta es un poco una película que de alguna manera encierra Split y Glass juntas ¿no? porque dice bueno lo sobrenatural el malo lo bestial que al principio por ejemplo en Split se rechaza pero hay un personaje que lo entiende y al final digamos se termina de entender e incluso pasan a ser de alguna manera los buenos ¿no? que es un poco el principio de The Watchers donde o el principio de la mitad donde primero se presentan estos personajes medio malignos que después bueno de a poco se va aprendiendo y tal pero sobre el final vieron que bueno es obviamente como en toda película de apellido Shyamalan tiene un giro y bueno se vuelven unos personajes híbridos de alguna manera ¿no? o que tienen algún tipo de no sé si bondad es la palabra pero sí un carácter abstracto en sí mismo ¿no? y eso es más si se quiere más del final de Splito o de Glass en su en su en su completitud de decir bueno entendamos al mal y de alguna manera lo incorporamos recuerden el plano final de The Watchers ¿no? que está la nena colorada sobre la ventana y es como que de alguna manera ese elemento fantástico ya está como inmerso dentro de la propia sociedad y hubo un personaje que entendió esa eso sobrenatural entonces una respuesta posible creo que es Split guión Glass pero al mismo tiempo obviamente hay elementos de todas sus películas de Bici por ejemplo con el tema de la cámara mismo hay como el chiste de Glass de encontrar una cámara y obviamente bueno por una cuestión hasta geográfica si se quiere The Village también puede ser señales vieron que hay varias cuestiones como formales de señales similares por ejemplo el tema de la tele que en un momento aparece un bicho cuando ellos llegan abajo de todo aparece un bicho por la tele y le hace acordar como el jumpscare de señales pero creo que si tuviera que elegir una sería el dúo este de Split y Glass igual la haces difícil Juanma vos debes ser de los que cuando se piden un cuarto de helado le quieren meter ocho gustos y que los gustos sean tipo que ninguno coincida entre sí uno de frutas otro de crema un dulce de leche y le ponés obviamente los incomibles como quinotos al whisky o zamballón seguramente hay un fanático en el chat de esos gustos si no le va a gustar mi comentario pero bueno se acepta todo no no pero pedí pedí mucho o sea pedí bastante granizado o sea Split Glass es como para mí el plato el plato fuerte Juanma te puedo pedir si podés bajar la resolución de tu cámara porque se ve medio trabado y la de Pedro se ve bien y no es la transmisión porque la cámara me ama y a ti no claro a ver si mira te dejo solo Pedro si bueno esto es tipo solo contra el mundo no hay problema ahí volvió ahí está a ver ahí está vamos a probar ahora solución pero cambió pero cambió de lado cambió de lado ahora aquí estás a mi izquierda o a mi derecha espectacular ahí muy bien muy bien si Lady in the Water también Lady in the Water está ahí viva está entre nosotros bueno vieron que la película si hacemos esta lectura Familia Shyamalan la película tiene un universo donde ella vive este universo de películas de universo no en buen sentido porque uno ahora dice universo y ya sabemos para dónde va pero este universo de películas de M. Night donde donde ella se encuentra ella vivió con eso además no solo le gusta sino que vivió con eso ella se encuentra ahí y busca su su propia voz una voz mucho más en contacto con lo femenino si uno ve los personajes que salen de la isla son son las mujeres y eso está bueno porque la película jamás habla de hombres y mujeres o sea jamás dice no hay ningún momento un monólogo de las mujeres jamás se menciona la palabra mujer jamás se menciona la palabra hombre digo es completamente funciona por la lógica de la historia la hermana la madre o sea son personajes femeninos los que los que reinan en la película y eso en Night quizás no quiero decir que no lo tiene pero es más diverso creo que no hay una película de Night con tantos personajes femeninos como predominantes como en esta película y también tenemos a un profesor que oficia como guía que uno podría emparentarlo a Night porque es el único al que ella parcialmente ahora vamos a decir por qué parcialmente sigue sus reglas ella está casi que está ordenada para no seguir las reglas de su madre de Madeleine que es como su madre en The Coop es el corral y cuando se encuentra con el profesor que uno podría hacer esta semejanza se encuentra con Shyamalan sigue las reglas va a buscar el barco libera los pájaros hace todos los movimientos que le pide hay solo uno que no hace hay solo uno que no hace que es cuando va a la universidad no quema los libros no rompe los libros porque lo que le dice el profesor es algunas cosas deben quedar en el pasado y ella entiende para bien que no es así o sea que el pasado forma parte de la vida forma parte de la historia y no hay por qué quemarlo ni romperlo ni tirarlo sino que hay que aprender a vivir con eso que es lo que sucede en el final de la película ella dándole la mano a la hermana el pájaro viendo como el personaje de Madeleine ya ya en función híbrido humano watcher la está cuidando la está cuidando en niña porque a su vez es como un espejo de la niña que ella era así que tiene esa como lo decía Juanma esa resolución madura la película de no, no vamos a quemar el mal y el mal no existe y toda esa cosa medio diría anticarpenteriana de pensar esa idea y la película no, no dice bueno está esto está esta ternura y está esta calidez familiar y está este restablecer vínculos y está también poder encontrar dentro del mal a uno poder encontrarse a uno dentro del mal ella una de las primeras líneas que dice es no te va a gustar conocer a mi propio mi propio yo dice una cosa así cuando se ve al espejo retrovisor hablando con el con el querido pájaro entonces toda esa resolución que tenemos también una la puede la puede sumar dentro de este del famoso universo de Yamanan también uno puede ver la película como la hija tomando un montón de elementos de su padre aprendiendo a entenderlos no rechazándolos no tirándolos a la basura y diciendo esto es lo que soy esto es lo que tengo y un personaje dentro de la propia película que es un profesor al que ella va a seguir pero en alguna cosa no lo va a seguir ¿no? o sea en alguna cosa va a ir por su camino porque de eso se trata sí como siempre en dialogar con Citrix es imposible porque te tira 40 puntas y bueno por cuál vamos por la primera por la segunda por donde usted quiera por la décimo pero interrumpí es como el camino del corral viste que dice que tenés un montón de numeritos si vos nos vas tirando algunos algunos ahí tenemos que ver el camino para llegar a casa del bosque ¿no? bueno por un lado mencionaste al profesor que viene a ser esa suerte de figura guía ¿no? que es muy usual en el cine de M. Night esa suerte de guía que a fin de cuentas termina estando equivocado ¿no? siempre es como un juego muy lindo del cine de M. Night de ese personaje guía del fairy tale clásico que es como una suerte de iniciador en un mundo extraño después termina siendo un personaje que está haciendo el mal queriendo o no obviamente Madeline también es como habías dicho una suerte de madre pero bueno el profesor tiene como ese plus porque es el que más conocimiento tiene y es un poco el que les da todos los elementos a ellos para estar en esa suerte de fantasía en la que viven dentro del bosque ¿no? es un personaje similar a a a la doctora en Split mismo una suerte de Malcolm Crowe en en el sexto sentido también una suerte de Mr. Glass en Unbreakable y bueno es un personaje que que ya lo lo hemos conocido más Malcolm Crowe ¿no? por porque realmente porque por ejemplo Doctor Staple Eli Staple no era un personaje que uno puede decir bueno creía en eso pero no no tenía buenas intenciones ¿no? aparte cómo se comunicaba no era un personaje en sí muy agradable en cambio el profesor simplemente es un alguien que está equivocado con buenas intenciones o sea medio altruista un poco pero más cercano a a a esos otros personajes que mencionás Pedro sí totalmente y y bueno sumando a eso que decías de bueno que que justamente Illana no busca plantear una situación maniquea ya lo venimos mencionando a lo Carpenter donde vos en Carpenter en Carpenter el mal es mal y no no hay otra no hay este un matiz en el mal tenés el mal y tenés el bien y solo hay esos dos mundos ¿no? pero en cambio en el cine de Shyamalan justamente siempre se busca encontrar ese ese lugar medio que por eso ahí tenemos a a Mina que justamente viene a ser la que teniendo el mal hace bien o mismo a Madeleine que es la la mestiza que es la que está entre medio de los mundos justamente y es la que al final sigue cumpliendo digamos el rol de sus antepasados de mirar pero con otra connotación totalmente distinta y eso es lo que hace justamente lo interesante ¿no? que la misma acción se va repitiendo pero desplazada en el sentido y justamente como que lo que busca la película es encontrar lo que está en la mitad del vidrio que no es eso que mirás y te refleja o eso que solo se utiliza como una suerte de pantalla para ver hablo del lado de los watchers en lo segundo que dije y del lado de los humanos presos en lo primero sino que justamente es buscar ese lado medio y lo del mestizo es un tema central ¿no? y justo quería preguntarles también a ver qué piensan hoy estoy medio preguntón perdón pero básicamente ¿cómo ven la introducción del concepto del mestizo? justamente les recuerdo también a los amigos del chat que bueno que en realidad es algo que nos enteramos recién cuando salimos del bosque como de ese bosque por ahí sí más maniqueo fuera del bosque cuando estamos en el despacho ahí nos enteramos viendo esa suerte de pergaminos que existe esa suerte de lugar medio ¿cómo ven esa suerte de introducción en una etapa tardía del fin? ¿querés que vaya yo Juanma o vas vos? diga yo tengo algo del profesor que me quedó ahí colgando pero lo retomamos después dale yo ya algo que me mencionaste justo recién aparte Pedro sobre que en el final ella la está observando de otro sentido de otra manera pero vos tenés una doble observación en el final porque a su vez a a Lucy y a Mina las están observando los niños de Lucy que son los que dibujaron la dibujaron mientras ella estaba hablando la dibujaron con el pájaro entonces tenés ese doble esa doble mitad de espejo que se está produciendo al mismo tiempo ella dibuja también ¿no? y ella dibuja también y ella además encuentra dibujos en la universidad ¿no? esos dibujos que toca el lienzo y está ese plano hablando de la mitad donde vos ves por un lado las hadas por otro lado los humanos medio vestidos como de hojalata ¿no? como de no sé ahora lo busco al plano porque lo tengo y en el medio ella de espalda ¿no? como ella en el medio siendo como casi el puente entre medio de los dos o la parte que puede comprender a ambos dos yendo sobre el tema de los mestizos bueno primero tenemos un personaje protagónico que va a estar buscando eso todo el tiempo en la película pero yo creo que además la película te arroja una pista muy grande respecto a esta a este plot twist ¿no? porque uno podría decir bueno un plot twist pero para pero si Madeleine que Madeleine vamos a decirlo ahora si nos lo sacamos de encima el nombre de vértigo en Madeleine en vértigo Madeleine muere y vuelve como Judy en realidad no muere porque se está haciendo la muerta y vuelve y pasa a llamarse Jody o Judy me estoy confundiendo quizás no es Judy y y bueno acá tenemos un personaje que en un momento parece que que es algo que al final no es o al revés parece sí bueno depende como lo vean no pero acá pero también dice dice cuenta el profesor que en realidad después se había muerto se había muerto de hecho ven un obituario exacto ahí está ahí está perdón ahí está ella se muere y vuelve como Watcher ¿no? Madeleine se muere y vuelve como Watcher justo acá preguntan si Mina también es estiza porque rompe las reglas no lo que sucede ahí y lo tengo a mano así que lo voy a lo voy a presentar porque justo viene viene a mano la pregunta de Pedro y también te da la ventaja si uno ya vio la película varias veces esperen que lo voy a correr para aquí es que a ver a ver a ver estoy yendo con los planos en un momento cuando ellas salen de es la gran pista me parece de la película cuando a ellos no lo dejan entrar recuerdan cuando Daniel toma el corral y no los deja ingresar al corral no los deja ingresar acá está acá lo tengo al refugio al refugio en ese momento ella la está protegiendo el personaje de Madeleine está protegiendo a Mina se esconde y todo pero la está protegiendo le pone la mano en la boca para que no haga ruido y ella hace algo que que nadie puede hacer supuestamente que es mirar al mal mirar vamos a decirlo más dentro de la historia mirar a los watchers viste que los watchers si los watchers a los mirás te pasa lo que le pasa al del comienzo de la película a Josh que se lo arrastran al pozo y nosotros vemos la película nos muestra que ella mira acá está o sea uno ve que la mirada es total porque cuando Madeleine cuando Mina los ve de lejos ve como una forma no los termina de ver ve una forma negra medio como una sombra pero acá lo que vemos en este plano es que estás viendo casi el es casi el plano de alguien separado en dos donde el watcher está observando y es una mirada correspondida entonces acá es donde uno debiera decir o debiera pensar pero uno está dentro de la historia que Madeleine la cubre con su propio olor exacto y que la protege y dice esto es como mi cría es como mi animal y yo soy parte de eso digo porque si ella al estar ahí en el medio es lo que hace que a ella no la maten porque cuando estamos viendo la película decimos ah los dos son humanos entonces como puede ser pero bueno efectivamente esta mirada correspondida hace que que ella no es que está rompiendo una regla sino que ella es eso sí sí creo que hay algo como similar obviamente vos finalmente no no terminaste de responder la pregunta Pedro o no no te consultamos nosotros con qué película lo veías más asociado de Shyamalan esta de Yana pero me imagino que la respuesta era la misma con respecto a Split porque obviamente que hay como una conexión difícil de explicar lógicamente o racionalmente entre entre Aña y la bestia y aquí hay un poco hay un poco de eso un personaje que de alguna manera comprende ese mal y bueno como decía también Pedro antes se trata un poco de buscar esa esa tercera posición de alguna manera lo que me había quedado en el tintero sobre el profesor y un poco viene a cuento de esto no sé si recuerdan que cuando ella va a la universidad se encuentra con que hay un audio que no se había no había estado abajo abajo del refugio ese del bosque donde el tipo dice que hay unos como unas hadas bueno estos bichos que son como unas copias humanas pero que tienen algún tipo de superpoder y en un momento el tipo se imagina dice se imagina lo que se puede hacer con el poder de todas estas de todos estos monstruos digamos entonces ahí yo creo que hay como cierta ambición o por lo menos cierta intención del tipo mercantil como bueno vamos a agarrar a estos bichos y los vamos a hacer trabajar para nosotros entonces bueno solo se ve se ve de una manera muy muy liberal vamos a decir y bueno después están los bichos que son como el puro mal y justo Mina está como le da como el tercer sentido a eso que es bueno vamos a agarrar o adoptar ese mal comprenderlo y bueno sobre el final volvemos a este plano de la nena colorada mestiza que justo es como el medio entre la mentalidad del profesor y bueno el puro mal del comienzo que no se los podía ni ver y toda esa historia es que creo que los personajes de la familia Shyamalan que son demasiado ambiciosos siento que no es que fallen por una ambición desmedida o porque pensaron en ver un mapa demasiado grande en el cual no sé tener un botín de algo si no es como si no hubiesen logrado entender el verdadero fin del problema que siempre termina siendo algo muy diminuto algo muy chiquito porque vos tenés a ese ser absolutamente asombroso como es el mestizo suelto en el mundo que es lo mejor de los dos mundos porque tiene todas las habilidades de estos seres fantásticos y además no tiene las restricciones ni las reglas de no poder salir del bosque poder estar durante el día y bla 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 en realidad es el gran personaje que puede romper las reglas a piachere el mestizo pero termina siendo solo un niño que mira por la ventana de alguna forma una cuestión por la que les preguntaba lo del mestizo en realidad era una suerte de no sé si pregunta con trampa pero se me ocurre una posible queja llamémoslo un posible reparo que se le puede dar al tratamiento del personaje del mestizo que es que está muy cerca la parte del plot twist si se quiere que es cuando se dice bueno Madeleine es la mestiza de cuando en el sentido más literal vos te das cuenta que existe el concepto del mestizo en el mundo pues básicamente tenés dos escenas en el medio tenés la escena del de ella viendo esos papiros en el salón en la universidad una escena más de ella viajando y ya en la casa de Kiara ya un poco se revela esa información entonces yo un poco lo que pensaba era que extraño que no hubiese por ejemplo más allá de lo que ya decía Citric sobre esa escena donde Madeleine un poco la 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 ropa o más que la ropa la cuida Amina esa suerte de elementos que el profesor le deja porque no hubo por ejemplo no sé como una suerte de cuento que hable de un personaje mitad humano mitad otra cosa me pareció como que por ahí en tal vez en una película del padre hubiese estado eso en una película madura del padre hubiese estado eso como un pequeño índice si se quiere a nivel trama ya en un momento anterior esto siempre cuando uno se pone más en abogado del diablo y y queriendo quejarse por todo pero pero bueno por eso quería ver si pensaban así que se podía llegar a encontrar eso así que la próxima vez familia llaman si nos quieren contratar de script doctors encantados y y alguna de esas cositas así hinchabuegos lo podemos decir pero bueno quería preguntarles eso si para ustedes además en lo que es a nivel trama consideran que se podría haber tratado ese elemento un poco antes o piensan que está bueno que también se vea así porque vos decís bueno es una información que da el nuevo mundo entonces ella puede también conectar una información del mundo fantástico o el del bosque con el mundo de la realidad o el de la universidad que es como el elemento más positivista por excelencia una universidad yo creo que si el dato se nos revelaba en el corral todos hubiéramos desconfiado de Madeleine yo creo que si se se revelaba antes no hubiera funcionado el segundo plot twist o sea hubiera estado introducido el tema media hora antes 40 minutos antes nos hubiéramos quedado conforme con eso pero al llegar al plot twist hubiéramos dicho y si obviamente como no iba a ser la persona que primero llegó al lugar la persona más grande la profesora de universidad entonces ahí el plot twist para hacer plot twist debiera ser que es Daniel y ya no tendríamos demasiado o sea sería otra película entonces no me pareció pero creo que tomas en cuenta Citric que el índice dentro del bosque sea algo especialmente literal yo creo a lo que me refería era por ejemplo como ella se encuentra en los videos del gran hermano inglés que se encuentre por ejemplo no sé una ficción un cuento que tenga también un personaje que sea un punto medio pero bueno es como siempre uno se puede imaginar como hubiese funcionado está bien yo creo que el gran hermano de todas formas tiene un a ver tiene un punto medio lo que pasa que quizás uno dice bueno podría haber sido otro el punto medio que es que en gran hermano tienen que decir bueno esto es una obvia tienen que decidir quién se va de la casa pero además no es necesariamente un gran hermano es un porque el gran hermano uno podría decir bueno el big brother todos te observan y demás no es solamente eso no es solamente porque además incluso leí en una crítica no porque es el gran hermano y te están mirando sí pero no es el gran hermano del gran hermano es un reality de parejas que vienen de a dos y uno tiene que elegir a una persona de las dos viendo con cuál te quedás entonces ya está ese juego ahí de medio de de condición doble dentro de este de este juego de parejas que observan por la tele y que evidentemente el profesor lo utilizaba para para estudiar determinadas como se dice me salen características pero no es como 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 si fuese hasta algo entomológico de de observar como especies eh eh se aparean digamos por decirlo de alguna forma y para su experimento funcionar exacto como un experimento como una justamente lo de Charles Darwin claro exacto sí 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 como una especie de proto experimento de lo que va a ser eh eh luego porque él tiene que leer las eh los comportamientos eh de The Watchers también eh yo eh eh coincido muchísimo y de hecho fue algo que pensé hoy recién cuando vi la segunda vez la película con esto que dice nuestro amigo que es Travis Bickle 1976 ¿qué dice Travis Bickle? a ver pueden citar a ver yo sé que los del chat están escribiendo como locos yo los estoy leyendo estoy tratando de no contestar porque quiero dejarlos para después no se preocupen vamos a leer todos los comentarios y si se me pasa alguno eh pero eh luego de de esta de esta de esta tertulia que estamos teniendo pero diga Juanma traigalo a escena al querido Travis a ver claro y ya no no está haciendo también una crítica a la modernidad en relación al avance de la inteligencia artificial como un mal que aprende constantemente de los humanos y se mete en esa sociedad sin que los propios humanos se den cuenta de eso bueno está claro que los humanos si nos damos cuenta de eso por lo menos en el mundo real pero si eh coincido mucho no sé si esa lectura está dada por la película quizás si no tengo algún indicio real de eso pero si hay algo de la copia de la copia del modelo humano eh que se que se asemeja muchísimo a este tema de la inteligencia artificial y esa cosa medio cameroniana que se se propuso en algún momento sobre el avance de la tecnología y sobre el final creo que hay una respuesta clara como como suele pasar en todo lo que lo que lleva consigo el apellido Shyamalan ¿no? que es ni muy muy ni tan tan en el sentido de no es el mal definitivo tampoco es todo avance es positivo sí pero hay algo en el medio ¿no? como todo elemento de la técnica para este tipo de directores Shyamalan o Cameron la técnica no es un un mal en sí mismo eh o sea bueno ustedes decían lo de la IA eh o sea Terminator en una película es bueno y en la otra es malo o sea en una tiene una finalidad y en la otra otra o sea la técnica en sí no 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 es un elemento en sí impregnado de algún mal tampoco es que hay que jugar a que somos los indios que vemos el diablo en en una vela ¿no? por decirlo de alguna forma un hecho en sí técnico no no tiene por qué estar asociado a ese tipo de cuestiones eh sí puede serlo cuando se utiliza en cierto sentido eh que justamente viene a perjudicar un estado de cosas que es lo que puede ocurrir por ejemplo con con lo que hablábamos de la cámara ¿no? que al mismo tiempo te puede ser una suerte de de cuando ellos la usan al principio en la puerta ¿no? como una una guía de ver qué es lo que te está llegando qué es lo que es el mal que te puede estar por atacar pero al mismo tiempo puede ser como una una suerte de herramienta con la que ellos usan los mismos watchers para trampearte el mismo John aparece ahí con con la cara a pesar de que obviamente era un watcher ¿no? y hay una cuestión muy interesante ya que hablamos de John que es que es muy es muy bueno ¿no? como con esa intro ya un poco nos descarta eh lo que va a ser la película ¿no? y John porque nos dice nos muestra John que la verdad que en esos momentos que lo vemos parece a nivel de película de de sobrevivir no me sale el nombre de survival una survival sería el mejor preparado yo si lo veo me me subo en el auto con él tenía ahí toda la la lamparita la cosita la cosa para cortar tenía todo como una suerte de mapita también tenía ¿no? corríjame si claro porque él era el que caza claro el más preparado de todos era este muchacho y así es el que primero cae que justamente siempre en las películas de terror el que primero muere tiene algo que decirnos ¿no? o sea ya nos está diciendo mira esta no va a ser una película de sobrevivir vas a estar acá en el en el bosque y no va a ser una película de de survival sino que va a ir por otro lado que bueno eso es lo que vamos a a empezar a ir viendo pero bueno todos un poco se va conectando con todo y me voy yendo por las ramas pero bueno claro por donde seguimos ¿qué vieron un poco de bueno esto esto que voy a decir creo que ha sido dicho o quiero creer que ha sido dicho con respecto a los nombres Lucy y Mina de Drácula ¿no? Lucy Harper y Harper y ¿cómo se llama? y Mina que es la mejor amiga de Lucy en Drácula en este caso es la hermana y a su vez tenemos que el enemigo de la película o los villanos en la teoría bueno si lo que está ahí fuera de campo son bichos monstruos mitológicos que solamente pueden aparecer de noche como es el caso de Drácula ¿no? y de día no pueden no pueden sobrevivir o mejor dicho no los vemos de día no aparecen de día y tienen esta suerte de pozo que luego va a tener su simetría en el en el en el en el cup ¿no? en el corral pero como como ven sobre todo eso el tema del fantástico en la película porque si uno ve los elementos de de The Watchers si uno piensa el fantástico uno ve el bosque ¿no? el perderse en el bosque que es como el primer indicio de de fantástico que se atravesaste algo la película incluso lo tiene le dicen bueno mirá que si pasás de acá de este lado a este otro no hay vuelta atrás y después si los carteles obviamente claro los carteles después tenemos obviamente la historia de de esa figura de la figura de los Watchers tenemos por otro lado el trauma originario en la en la protagonista que es un trauma de corte familiar como suele ser en las películas de Shyamalan y tenemos por otro lado vinculado a a los Watchers el fuera de campo que en el fantástico también tiene mucha implicancia obviamente habrá películas que lo utilicen más menos pero bueno vamos a citar el ejemplo más fácil de reconocer que es Tiburón ¿no? que de hecho me acuerdo que hablamos un poco con Juanma de esa escena inicial que uno podía hacer la semejanza con la con la escena inicial de 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 Joss ¿no? entonces eso ¿cómo ven el tratamiento del fantástico en en la película que pareciera por todo esto que estoy diciendo o por mi sensación un manual? como una película bien para aprender el fantástico porque hay películas en las que es un poco más difícil determinar eso claro y a nivel iconografía las tiene todas vos mismo lo decís lo del bosque no quiero irme tan al detalle pero hasta no es un bosque cualquiera es el bosque de la bruma es el bosque que tiene esa suerte de de arboleda muy gruesa o sea lo que me refiero es no es el bosque de Mar de las Pampas justamente irse ahí a Irlanda que es esa suerte de terreno mítico y también juega excelente con esto del fantástico de todo lo que tardamos en ver a los watchers ¿no? porque por ahí un mal director te los mostraría en la intro ¿no? con Sean y en cambio acá al no verlos también un poco nos preguntamos che será una suerte de problemita que tienen estos pibes acá adentro y nosotros como Mina en realidad no es que nos vamos a enfrentar a los watchers sino que nos vamos a enfrentar a una serie o un culto de locos que están encerrados en el bosque obviamente la película no es explícita en decirte esto que estoy diciendo yo sino que es el juego de posibilidades que constantemente se te van dando como espectador en la cabeza y ese es uno de los grandes de los grandes méritos del fantástico y cuando lo haces bien es lo que tiene que ocurrir a nivel de construcción de sentido tiene que ser un carrusel en donde vos básicamente no sabes si es A si es B si es C si es D y así por ejemplo lo que mencionaban de la película de Hitchcock donde bueno uno no sabe si es A o es B o mismo el aura otra película también centrada en un bosque donde uno no sabe si es A o B o puede ser A y B o puede ser primero A y después B o primero B y después A o ninguna de las dos y ese giro esa suerte de abanico de posibilidades está muy bien planteado y es un es un sistema que se complementa muy bien con la lógica del plot twist que hizo una suerte de marca Shyamalan porque justamente la idea del plot twist de estar girando de introducir nuevos temas de sorprender de resignificar es tipo la frutillita del postre de lo que significa el fantástico ¿no? pero bueno tanto en iconografía como en estructura me parece que cumple al 100% incluso más que otras películas del padre perdón Juan ya estaba queriendo hablar y te estoy ahí alargando los tantos no no todo bien bueno igual polémico o sea polémico bien lo que dijiste digo desarrolle más tarde bueno otra de las cuestiones fundamentales del fantástico como siempre y ya es como algo hasta cierto hasta cierto pudor va a decirlo que es el tema del doble en la película digo la cantidad de cuestiones dobles que hay siempre lo fantástico está lo otro y entonces en eso otro digamos en qué medida o qué hay parecido a uno y ahí bueno surgen un montón de cosas desde desde el loro que vieron que hay una cosa como muy que es como un gag pero también al mismo tiempo funciona como 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 esto de doble que también habla un poco de la pericia de ella como directora que el loro repite y y ella vieron que está en el auto en un flashback y también repite lo que le dice la madre y y eso pasa a lo largo de toda la película con el tema de bueno obviamente ella y los watchers este ella repitiendo lo que ve en el programa de televisión las líneas ella repite lo que ella repite el mensaje de la hermana también en el auto que ahí hay algo se lo aprende si se lo aprende y ahí hay algo donde la película a mí me dio la sensación juega con la idea de que ella se puede suicidar vieron que ella escucha el mensaje hay un plano del ojo que el ojo nunca llora hasta el momento en que le hace el plano al ojo varias veces el único momento en que llora se le cae la lágrima es cuando escucha morir al profesor y y acelera con el auto acelera con el auto cuando frena el auto en el bosque no está esa velocidad pero se juega con esa idea de que ella está contemplando try not to die claro ella está contemplando ella está tan sola que está contemplando que tiene ideas suicidas si no solo sola sino que viene con con esa carga que hasta ese momento no sabemos cuál es también muy bien trabajado el misterio sobre similar a Split en eso que fue lo que pasó ahí en esos flashbacks y con lo que decían el logro que hasta ahora no lo mencioné a mi nuevo amigo Darwin es que tengamos en cuenta que en el mundo real en el mundo no fantástico o no del bosque de fantasía es un pájaro que no debería hablar y solo habla cuando entra en ese suerte de túnel fantástico en el cual entra que no solo va a hablar sino va no solo va a repetir sino que hasta va a recordarse algunas palabras y después va a ser el conductor hacia hacia el bote ¿no? si dicho sea de paso gran ¿cómo se dice? ay no me sale la palabra bueno se me pasó sigan ustedes no 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 me sale el lo que decías del doble vamos a meternos en el tema del doble así nos vamos también está con esto ahí está el 2B la habitación en la que está ella en la que vive ella y también cuando ella corre le abre la puerta Madeleine y le dice si querés salvar tu vida tenés que correr hasta acá y le empieza a contar 5 4 3 2 y ella entra en el 2 no entra en el 1 que es como el suspenso es 1 y ahí entras entra en el 2 la película tiene ese juego obviamente con el doble todo el tiempo tiene tanto el tema con el juego del doble que ella se viste de otra persona con un con un con un con pelo negro digamos se viste de morocha y sale a a los bares se viste de Judy ¿no? se viste claro se viste de Judy pero además también de alguna forma se está vistiendo de Kira porque cuando ella está en el bar dice que se viste la personalidad que se que se que se inventa es de una bailarina que baila el lago de los cisnes y cuando vamos a el corral tenemos a Kira que es morocha y que baila y que baila una canción de cisnes que no está en el lago de los cisnes pero que se llama The Swan que es una melodía clásica ¿no? entonces para eso ellos ¿te acuerdas que habíamos hablado? sí de ese de ese momento también tiburonesco que en realidad un poco pertenece al western ¿no? de un bailecito una canción antes de enfrentarse o antes de la la batalla o el duelo final ¿no? también está eso porque habíamos recordado la la famosa foto esa de Shyamalan con el afiche de Joss claro ahí como esa pequeña cosa estructural sí, sí, sí pero bueno como ven el juego del doble obviamente ya el mencionado entre la niña que fue ella y la niña que termina siendo Madeline que la cuida ¿no? que es como una especie de la niña que era la niña mala tuya la que vos tenías adentro la que a vos te atormenta ahora te está cuidando ni hablar el tema del pájaro que el pájaro es un pájaro amarillo y ella cuando está en el en el asiento de 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 atrás con la madre en ese en ese famoso flashback tiene el el vestido amarillo vieron que hay dos colores que o tres podemos llegar a decir que juegan mucho en la película que es uno es el amarillo por esto que acabo de mencionar el pájaro el pelo de ella el vestido de ella en el en el en el flashback acá lo podemos ver el amarillo el azul que el azul es un color intermedio porque es el color que empieza a aparecer antes de que aparezcan los watchers es el el azul también es el color del auto de ella es el bueno es el color del vestido del 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 vestido que tiene no es un vestido es tipo un pullover roto que tiene ella en la en la película ella está entre medio de las dos cosas ¿no? del del amarillo y del azul puede venir tranquilamente a la popular y y el color de la protección que tiene como todo color doble de la protección y de la inmadurez dependiendo como lo veamos es el naranja el naranja es el color cálido que aparece tanto en la casa de ella como en el corral ahora lo vamos a ver si encuentro un par de imágenes que es curioso que digas siempre corral me haces pensar un poco en el pajarito ahí metido adentro ¿no? pero bueno justamente gran gran Mcgaffin el pajarito además eso eso quería decir antes porque vieron que bueno y eso me retrotrae a otra conversación que a mí me llamó mucho la atención como el su jefe vieron que hay una veterinaria o algo así ella trabaja en una veterinaria nunca nunca lo vemos bien siempre está fuera de foco ¿no? a nadie claro claro pero uno supondría que la persona la cual le da la misión para su película digo de repente pasa es un personaje importante ¿no? y sin embargo está fuera de foco digo más allá de la decisión esa hay algo muy interesante con el Mcgaffin del pajarito que es que en un momento bueno él le dice anda te va a hacer bien tomar aire le dice una cosa así y en un momento cuando se meten en la escotilla ahí abajo del refugio ese ella baja primero y dice pasame el pájaro ¿no? y uno piensa en ese momento digo ¿para qué quieres? o sea ya el pájaro ese no le sirve ¿no? porque era entregárselo a otra persona como un cliente una cosa así y sin embargo hay algo que empieza a funcionar como de cambiar el sentido de ese Mcgaffin que de repente es un guía ¿no? y uno en ningún momento digo se pregunta o si quieres válida la pregunta bueno ¿por qué no deja ir el pajarito y ya? ¿no? entonces digo hasta técnicamente en términos de guión ese Mcgaffin funciona funciona súper bien pero además con el pájaro no diga diga Pedro porque capaz que vas a decir exageradamente insólito no me sale esta palabra inverosímil ahí está inverosímil el pájaro es totalmente inverosímil mirá si un un pet shop de mala muerte en el medio de Dublín va a estar mandando un pájaro a una reserva o no sé qué mierda en el otro lado totalmente imposible que ocurra es como la misión que no te puede ocurrir y no le va a pasar a nadie en la faz de la tierra no, no cierre cierre Pedro no, bueno esa idea que justamente esa misión es la que te termina conduciendo de lleno al fantástico bueno ese ambiente enrarecido que justamente claramente la decisión formal para presentarlo es mediante el desenfoque que también me hace acordar al comienzo del aura ahora es la última vez que la menciono pues justamente con esa idea ese espacio pre fantástico que ya está enrarecido y que ya está como con esos pequeños ajustes para que cuando entre el fantástico no sea algo de sopetón sino que ya es un ambiente enrarecido en sí mismo pero bueno dele nomás Cítric varias cosas el tema del pájaro el tema del pájaro the bird issue sí por un lado yo creo que a ella la mandan porque le inventan yo creo que es un invento el cometido ¿está bien? o sea yo creo que es un invento que ya la ven sola acá ¿dónde lo tenemos? acá acá está que no vemos los rostros porque está sola sola realmente en la apuesta está muy marcado que ella está sola y que nadie entra dentro de su mundo que es casi como estar dentro del mundo de los watchers ¿no? porque los watchers son los que te ven y a su vez vos no los ves y qué sé yo qué acá está bien fuera de foco y la virera ¿no? claro y yo realmente creo que y la sensación que tuve sobre todo en la segunda vez es que a ella la está mandando para no para sacársela de encima sino para que viaje y no no esté encerrada ahí en la fecha del día de la madre ¿no? por otra parte respecto a la función del pájaro ustedes mencionaban algo así como lo de que es un guía el pájaro y lo de que se lo lleva para que y que uno puede decir bueno esto es medio uno puede decir esto es medio forzado y yo creo que no porque la realidad es que cuando nosotros conocemos la historia de ella ella dejó morir a alguien entonces ella tiene un compromiso con el pájaro y un compromiso con su vida que si deja morir al pájaro si se le va al pájaro se muere ella ella no puede dejar morir al pájaro que es el discurso que después le da a Daniel yo sé lo que es que ser responsable de matar digamos de que un acto tuyo conlleve la muerte de otra persona y eso es lo que se replica con el pájaro ella tiene una presión con mantener al pájaro vivo para porque el pájaro es sería el pájaro es la hermana el pájaro es ella al mismo tiempo ¿no? como ustedes lo quieran ver pero el pájaro es otro animal al que que no puede morir en su en su cuidado y después termina siendo el guía efectivamente porque le dicen hay que dejar correr a los pájaros y eso es algo que está bueno en la película porque en la película ellos también tuvieron la posibilidad de seguir a los a los cuervos y nadie lo hizo los cuervos aparecen en el comienzo de la película después vuelven a aparecer varias veces pasa que van a otra velocidad los cuervos esa es la realidad y aparte y aparte claro claro sí 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 es grande un abrazo a los cuervos del chat es grande la familia uno o dos y acá me que me mencionan claro acá está el comienzo de la película no sé si están viendo que lo primero que vemos es un camaleón que obviamente es un animal que cambia que va cambiando de color que tiene esa cuestión de duplicidad o multiplicidad y luego como al final como como al final de los watchers como al final de los watchers y luego lo que vemos como al final de los watchers muy bien Juanma muy bien muy bien marcado sí y en este y este plano de peceras como si fuera el corral tenemos además algo muy ya la mañana que es la pantalla de televisión ya está ahí la pantalla de televisión dentro del marco de las peceras y luego tenemos a ella viéndolo ahí y también tirando una hipótesis trucha que es eso de como si hubiese un mal que se claro hubiese despertado porque están cortando árboles como una excusa ecologista que no no tiene nada que ver con la situación claro es lo de happening un poco lo de happening por ese lado casi yo tenía ahora otra preguntita para hacer si es que ahí Citric terminaste de si si continúe continúe usted pregunta una preguntita acá para se me ocurrió especialmente para Juanma pero también te la extiendo a usted ahí en nuestro host en la casa que bueno sé que Juanma estuviste analizando atentamente las películas de encierro con eso me refiero a So de hecho has detectado algunas reglas que suelen tener este tipo de films en las cuales yo también pondría The Watchers de hecho tiene bastante esas cositas que seguramente has visto y bueno te quería preguntar a ver si nos podés comentar un poco cómo se ajusta la película a esa suerte de patrones y cómo vas viendo que se va desenvolviendo porque además es una suerte de película de de encierro al aire libre ¿no? Claro claro bueno vieron que en esas películas tipo bueno So es como una una película modélica en ese sentido siempre se busca de alguna u otra manera salir ¿no? Entonces hay alguna hay algunos recursos o alguna serie de recursos que existen para salir y de alguna manera que avance la trama una de ellas es los flashbacks ¿no? Entonces hay algunos momentos vieron que justo en esta película se da como en algunos momentos muy puntuales que se va en un flashback creo que el primero vieron que en un momento en la mitad de la película más o menos tiene como un como un flash como una imagen suelta que ocurre cuando ellos creo que cuando cuando ellas se quedan afuera si no me equivoco que ella se ve en la ruta esa donde ve el accidente y ahí ocurre el primer flashback y después ya cuando salen ve el ve el flashback entero y ahí nos enteramos digamos de la naturaleza del accidente y tal pero también hay algo que se va como modificando cuando ellos salen y bueno por ejemplo entran a la madriguera esa que hay abajo vieron que está la bici y ahí bueno está la cámara ahí misma y ahí ya un poco se modifican las reglas del juego bueno mismo eso que hablamos antes de que en un momento ellas dos se quedan afuera y ahí vieron que de alguna manera eso cambia porque te habla de que hay uno de los personajes que tiene una información que el resto no no sé si se acuerdan en So que en un momento el personaje de Adam descubre unas fotos que tenía que en realidad es que le falta la foto del padre con la nena y ahí Adam le dice que en realidad él es fotógrafo y le había sacado unas fotos porque se le había encargado un tipo que era policía y que lo habían echado y no sé qué entonces hay como algunas cuestiones que están digamos de alguna manera por fuera de ese mecanismo que hacen avanzar la avanzar la trama y por ejemplo ahí es cuando en nuestra película de hoy es cuando bueno ellas se quedan afuera y ella después de que logra entrar dice no hay una información que ustedes no tienen o no le dije toda la verdad dice una cosa así y ahí les cuenta bueno que que ella había llegado ahí porque por voluntad propia y no porque habían llegado por accidente como ellos entonces estas películas de encierro tienen esas cosas que de alguna manera hay que lograr salir de ese lugar con distintos recursos como vengo mencionando para que de alguna manera obviamente avance la trama pero esas son algunas cositas que se me fueron ocurriendo no sé si Pedro me olvidé alguna pero cada descubrimiento es prácticamente un punto de giro en sí mismo por ejemplo cuando se descubre la madriguera es como más allá de que construyen esta iconografía que hablamos del fantástico y de un símil país de la maravilla no por ejemplo eso cuando se descubre la bici y es tipo ahora tenemos la la forma de escape que obviamente no va a servir primero porque es un medio de locomoción y como saben eso en Shyamalan si te querés mover con móviles no va a ser a ningún lado pero también es como una suerte de ahora se pueden se pueden escapar tienen con qué y también es como una suerte de previa a lo que va a ser la bajada a la cueva del profesor también es como muy similar esa suerte de cilindro escueto en donde abajo hay esa suerte de elementos dispersos que parece que van a ser útiles pero que al final no lo terminan siendo tanto eso ve un poco también bueno Citric no sé si cómo ves esta cuestión ahí del del encierro porque además es paradójico en sí mismo estamos hablando de una película que tiene varios puntos paradójicos fantásticos en sí lo es pero justamente esta idea de una película de encierro al aire libre es como muy paradigmática bueno un poco como Old Old era un encierro al aire libre sí la película tiene voy a mencionar cuatro porque puedo mencionar cinco tenés el el encierro del corral que es un encierro bien de Home Invasion bien de ese tipo de películas por otra parte tenemos vamos a hacer vamos a unir cuando digo el corral también hablo de el fuerte este sótano que está debajo ese es uno de los encierros uno de los tantos que hay por otra parte tenés el del bosque porque el bosque es un encierro en sí mismo porque ellos no pueden escapar del bosque en realidad por otra parte tenés un encierro más emocional que tiene que ver con la historia de vida de ella y de determinadas cosas que no puede hacer y que justamente eso es lo que hace que ella tenga que hacer ese viaje porque está encerrada en su propia vida está encerrada en su habitación está encerrada en la tienda siempre que la vemos está ahí en interiores por otra parte tenemos el encierro propio literal del pájaro que está dentro de una jaula además de estos animales que vemos en el inicio y por otra parte tenemos el encierro del que nace todo el encierro verdaderamente originario que no es un encierro como tal pero que sí es un lugar donde ellas están y donde ocurre el accidente que es en un auto el auto donde está ella con la hermana y ella con la madre y fallece la madre y justamente lo que termina sucediendo luego es que a partir de un auto que se queda de un auto que falla es donde comienza el fantástico propiamente dicho para el personaje protagónico tiene una escena que no la hemos hablado acá pero que me parece después podemos elegir la mejor escena no sé si quieren pero top 3 seguro que es cuando ellas se van del lugar y se suben al autobús y hay un momento lo hablaba con Lucas Manuel medio invasion of body snatchers donde estamos todos ahí generar esa tensión de algo que efectivamente no pasa nada pero generar eso es muy difícil porque nosotros tenemos la sensación de que algo va a pasar mal en este autobús no puede algunos son todos watchers son todos copias en el autobús sería romper una regla grande si son todos copias pero se percibe que algo puede pasar y no pasa nada no es que sea sino que pienses que pueda llegar a ser exactamente claro claro exactamente sí 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 de hecho no sé si lo habíamos conversado nosotros Citric que yo o sea siempre surge esta pregunta comparación con bueno qué tiene del padre o qué heredó del padre y toda esa historia y yo te decía que para mí te das cuenta de que hereda cierta calidad técnica o cierta pericia narrativa justo en esa escena del autobús porque se suben ellas mira yo no me suelo guiar mucho por reacciones y ese tipo de cosas pero te puedo decir que hoy cuando estaba la función y que estaba bastante llena la sala se suben al micro y escuché varios como diciendo acá va a pasar algo ¿no? y eso es evidente que digamos que la película te propone de alguna manera que vos pienses que puede haber un giro en la trama y entonces a uno ahí como que le nace cierta expectativa de giro incluso que estoy seguro que el 195% de la sala de la que fui hoy no sabían que era la hija de Shyamalan la directora mucho menos que Shyamalan es el director de la película que tiene el giro en la trama sobre el final pero claramente eso se ve en el micro vos decís acá claramente va a pasar algo o va a haber algo que va a cambiar ¿no? por lo menos tener esa expectativa muy bien meto una diserción para ya que lo mencionaban para mandarle un saludo a Lucas Manuel que nos viene escuchando desde la primera vez que hablamos de Shyamalan así que bueno un saludo está ahí en el chat entiendo un saludo al querido Lucas Manuel yo le mando un saludo también creo que vos en algún momento amagaste a decirlo Citric al amigo Nau porque hizo una breve pero contundente reseña sobre no lo vi vos vos estás hablando de otro ¿acá? en el chat? sí, sí creo no, no no, no en Letterboxd hizo una breve y contundente reseña etimológica sobre esta película que está muy bien habla sobre la podemos ver ahora tal vez tal vez sí podemos hablar un poco con los amigos del chat que los dejamos medio olvidados bien yo quería hacer mención de algo que ya viendo las imágenes me había quedado ahí colgado que es que lo que ella encuentra abajo del pozo también le retrotrae a su accidente porque recuerden que en el pozo encuentra una bicicleta destrozada que se hace juego con un auto destrozado obviamente un auto no puede entrar dentro de un pozo pero el juego es similar y un peluche por el que pasa la cucaracha que es el que están no es el mismo peluche este es un peluche de niñas que es el con el que cargaban en el auto y otra y algo muy característico hay dos cosas muy características que tienen dos elementos que aparecen mucho en la película uno son los vidrios estos vidrios que están acá en el accidente que son los que producen se producen una vez que el auto choca al otro auto y también son aquellos que vemos por última vez cuando rompen el vidrio y ellos cierran entran al fuerte y cierran y caen los vidrios los vidrios encima de la tapa de este fuerte y también sucede cerca del final cuando sobre el reflejo del vidrio vemos a un vidrio todos vidrios rotos ahí desperdigados vemos a creo que es Daniel en realidad es Madeleine pero es Daniel bueno ya ustedes se ubican pero bueno esta cosa de corromper el vidrio que también lo podemos vincular de vuelta yendo al accidente con que ella ella pone la mano en ella saca la mano por la ventana y y la madre le dice que no saque la mano por la ventana que siga las reglas ella no quiere seguir las reglas y y se termina como se dice lo tengo por acá acá ahí está se le termina agarrando los dedos con con la ventana y después cuando vamos al pozo lo que tenemos es este espíritu no es un espíritu es un watcher que le intenta dar la mano no sé si dónde está ahí, ahí, ahí ahí, ahí dónde está lo recuerdo ahí está este que le intenta acercar la mano y que después tenemos obviamente en el final de la película algo muy ya la mañana que es que ellas dos las hermanas se dan la mano y también que para enfrentarse al vidrio roto miren justo está el vidrio roto para que los watchers te vean hay que darse la mano que es justamente lo que a ella le estaba faltando que es la mala utilización de absolutamente todo del vidrio del contacto yo estoy diciendo mano pero mano es contacto entiéndalo así no estamos hablando de la mano como como no sé como una parte del cuerpo y nada más o el vidrio como el vidrio de un auto estamos hablando de pasar al otro lado estamos hablando de todo eso el peluche de la infancia bueno entenderán así que bueno me parecía muy muy preciso como dentro del pozo encontraba esa similitud con todo lo que sucede en el accidente si decías Juanma vieron el peluche ese de la infancia que después se encuentra un peluche en el en el pozo ese que es un conejo en un momento Pedro lo mencionó sobre el tema de Alicia bueno Alicia no solo del espejo y el pozo y toda esa historia sino que bueno justo se encuentra un conejo y creo que había una referencia más que ahora no me puedo acordar a esa a esa esa tale pero vieron que tiene el conejo y tiene unas cucarachas que es después lo que con lo que se da cuenta en la casa de la de Clara que hay watchers en la casa y que bueno en realidad no es Clara sino el clon este plano es muy bueno este plano es muy bueno porque es cuando ella se da cuenta que Clara se fue al mismo tiempo que alguien está abandonando la casa en el en el reality querés leerte unos mensajes Juanma sobre el momento de falsa tensión en el micro del final y cómo juega con el ahora si viene el giro es imposible incluso en este punto predecir hacia dónde cierra la peli es más yo la primera vez que la vi cuando la conoce a Madeline pensé que iba a terminar siendo Mina en versión futuro no está mal que el bosque era un vórtice temporal tipo triángulo de las bermudas nada más lejos de lo que termina pasando sí me parece que habla bien en todo caso de la de la pericia narrativa de nuestra amiga sí ese juego de posibilidades del que hablábamos ¿no? donde puede ser A, B, C hasta Z y justamente van en la cabeza del espectador ¿no? van girando ese juego de posibilidades porque también hay como un misterio a resolver ¿no? en esta suerte de de estructura que nos plantea la película sí de hecho creo que se juega un poco con esa cuestión medio maternal que hay entre la mujer esta cuyo nombre no recuerdo y Mina nuestra protagonista de hecho hay una pregunta muy interesante que vos hiciste hace un par de días y Tric respecto de quién era Jamal en la película y ahí o sea en un momento se mencionó en esta charla me parece que podría ser el profesor pero también había algo del jefe de la veterinaria que le decía bueno ahora sé tu camino ¿no? un poco el rol de padre director contra hija directora de decir bueno vos no sos M vos sos Illana sí coincido con eso para mí tiene más similitud siempre sabiendo que es un juego de analogías y que bueno no tiene que ser una coincidencia al 100% pero sí tiene algo más en relación al al jefe de ella ¿no? que además por una cuestión de lo breve pero significativa que es la la interacción que tiene no lo veo tanto como el profesor porque el profesor lo veo más como esa suerte del rol del que ya hablábamos tipo a lo Malcolm Crowe o a la doctora de Split que nunca me acuerdo el nombre del personaje o ese tipo más de vieja sí bueno pero qué desubicado mira cómo le dice la vieja ¿cómo llamabas? y ya estamos grandes nos olvidamos los nombres Karen Fletcher sí la doctora Fletcher sí gracias el profesor lo veo más por ese lado ¿no? más que el de M. Night me habían preguntado creo que Sabián Manía había preguntado respecto a la ausencia de la figura paterna que algo característico del cine de M. Night ¿cómo lo ven eso? sí yo no no creo que la figura paterna en sí en sí en sí sea algo tan puntual en lo llamada la Nesco sino que el tema central es más bien lo familiar y ahí hay un juego donde bueno hay una situación de un rol que es el rol paterno y en este caso escuto que hablábamos de lo Hitchcockiano es típico de una ser Hitchcockiano donde vos tenés un rol muy fuerte de la madre pero siempre una ausencia muy importante del padre si vamos a esos personajes clásicos de Hitchcock nunca nos vamos a acordar de ningún padre siempre de las madres ¿no? bueno igual hay algo como muy siempre en realidad para mí no es tanto la ausencia del padre que eso es algo más Hitchcockiano sino la ausencia de alguien dentro de la familia como uno puede recordar señales que en señales era la ausencia de la madre y bueno en The Visit uno puede decir es la ausencia del padre ahí sí también y también de los abuelos de la ausencia de los abuelos también en The Visit y bueno ahí podemos ir película por película pero siempre hay una ausencia familiar eso sí es algo muy presente en su en su filmografía decía Juanma hay algo como técnico simbólico si se quiere que es que Yamalan de alguna manera está fuera de campo permanentemente o sea Yamalan padre con esto del principio que la manda a hacer el viaje anda para allá que vos tenés que atravesar esto con el jefe veterinario que nunca vemos está todo como difuminado fuera de foco yo creo que ese de alguna manera es el rol paternal en la familia sí a mí me resultó muy bueno para profundizar los dos vídeos de Diego Ortega hablando de mitología irlandesa y otro del bosque como espacio mítico recomendamos si es así a ver vamos a ir para saludos a Diego Ortega saludos a saludos voy para arriba porque seguramente hay muchas preguntas que nos salteamos momento chat o sea pregunte momento chat momento chat mientras nosotros estamos contestando cosas viejas pero bueno mientras manden manden Lucas Manuel acá dice la introducción del mestizaje la veo tan acertada como la motivación de Matt Mickelson en la última viste la última Diana Jones Pedro sí bien como la motivación de muy buena de Matt Mickelson en la última de Indiana y que se revela antes del tercer acto y que también fue muy criticada pero ambas cuentan con un factor sorpresa bien sostenido por continuidad intriga yo creo que Shyamalan Shyamalan hija un poco como hablábamos antes sobre ese tema es muy consciente que carga con el peso del apellido es decir que por como se da la película que tiene un montón de elementos del padre va a tener un plot twist entonces lo va demorando consciente de que como decía antes si presenta eso mucho antes ya uno lo va a estar averiguando pero ella parece muy autoconsciente de que el plot twist va a estar y que la gente lo va a estar esperando bueno no importa porque si no me abro es casi como una es como si me volvies a responder cuando te pregunté antes lo del mestizo pero bueno entiendo que viene por ese lado también al ir para atrás vamos a estar retocando temas que bueno acá hablaban un poco del tema de la madridera charlaban un poco acá bueno la crítica de la modernidad ya lo leímos hadas a ver ya no le da bola a los carteles dicen por acá la grabación de la hermana la escuchamos dos veces eso es lo que lo dijimos el pozo de los watchers con forma de ojo la hermana es gemela por si todavía quedaban dudas de lo doble también hay una mención al lago de los cisnes Caroline si Caroline es el nombre cuando va al bar Caroline después de lo del lado de los cisnes para quienes no la tengan fresca justamente es un ballet donde habla de de un de un cisne oscuro que bueno justamente aparece en sueños y es como el justamente una suerte de oveja negra y y que bueno va bastante calzado con el tema especialmente del lado de de lo que es de Madeleine y esa suerte de de mestizaje que ya veníamos hablando pero bueno seguramente le recomendamos el cine negro claro si eso le recomienda el cine negro Pedro me dijo que le encanta pero bueno yo estaba hablando de ballet está bueno le respondieron a pingüino vegano no no todavía no llegamos estamos más atrás detesto los veganos perdón no mentira está bien está bien pará 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 no mentira mentira la cota con lo del pájaro es medio como cuando reúnen a Peretti con Luque en Tiempo de Valientes bueno bueno no lo tenía pero lo bueno del chat es que a veces que pueden surgir temas que uno por ahí no veía a simple vista no también eso es lo que genera la muerte de Daniel que no quiere dejar morir a John para no ser esa mala persona que Mina dice ser haber cuidado la vida del pájaro terminó sanando la herida generada por haber descuidado la vida de la madre bien no le ven bueno ya no hablamos de esto bueno voy a ir para adelante ahí voy a ir al comentario de pingüino vegano que decía la elección del nombre Darwin por parte de ella no me termina de cerrar me parece alególico escuché que lo mencionaron pero quería saber qué pensaban Pedro a ver qué piensa perdón me repetí la pregunta estaba ahí leyendo la elección la respuesta que me dedicó el pingüino del nombre Darwin la elección del nombre Darwin por parte de ella no me termina de cerrar me parece alegórico escuché que lo mencionaron pero quería saber qué pensaban bueno sí es un nombre y no tiene por qué ser alegórico después tampoco es que hay una una suerte de de otro correlato que venga a intentar insistirnos con lo de Darwin no es que de repente el profesor en los videos cita que él quiere ser el nuevo Charles Darwin o aparece un video un libro de la evolución no eso una pizarra que diga el mono y después el hombre ahí sí te daría más la derecha con ese tema pero me parece que puede ser un nombre como cualquier otro y bueno tiene justamente esa suerte de correlato con lo que hablábamos antes de esa suerte de estado más atávico que la película busca presentar siempre cuando están estas dudas de si uno es alegórico o si está exagerado a mí me gusta pensar como decía recién por el contraejemplo digo qué tiene que tener para ser alegórico bueno este tipo de cosas que te he mencionado antes es cierto que el Darwin más conocido es Charles Darwin y bueno uno puede hacer la relación no tan difícil pero bueno tampoco es que haya una insistencia con ese tema no espero que haya sido buena la respuesta saludos a los veganos que más tenemos se nos fue citric ahí está ahí está muy al amanezco también el llanto lágrima como punto de inflexión en relación a sanar pérdidas familiares del pasado ejemplo cuando Mina ve el último vídeo del profesor y comienza la resolución de su saneamiento personal el llanto del padre en señales en la cena que lo muestra vulnerable por primera vez en relación a la pérdida de su esposa Macasa Diosmané dice lo que no me termina de quedar claro de la mitología de los Watchers es si buscan aprender de los humanos para imitarlos o para reemplazarlos igual tiene mucho sentido lo de la idea que dijeron no lo había pensado por ese lado si buscan si los Watchers buscan aprender de los humanos para imitarlos o para reemplazarlos ¿quién la quiere contestar? bueno de alguna u otra manera creo que ya un poco lo hablamos creo que la búsqueda es de los Watchers en sí mismos primero hay como una guerra en un momento se explica que hay como algo ancestral que en un momento parece que los Watchers estos se pelearon con los humanos y bueno los humanos le ganaron y los enterraron en esa tumba que se encuentran cuando están yendo al bote y ahora quieren quieren volver de alguna manera y copiarlos y ser como ellos como una especie de Terminator ¿no? y bueno sobre el final se revela esto que hablábamos en la mitad de la charla más o menos de que hay algunos mestizos que de alguna manera pueden ser funcionales en el mundo humano ¿no? entonces creo que tiene quizás un origen o un propósito maligno que Mina nuestra protagonista dice bueno que agarremos esto que tiene como un origen del otro y bueno lo hacemos como no sé si funcional es la palabra pero sí son dos conceptos que están relacionados ¿no? el aprendizaje de la imitación porque mismo justamente uno aprende a veces por imitación entonces no es que son dos conceptos tan distintos tal vez el click que hace la película es cuando según la mitología de la película cuando vuelven los watchers después del encierro vuelven como resentidos por decirlo de alguna manera entonces están más dispuestos a no ser tan congéneres como los seres humanos ¿no? aparte los seres humanos le cortaron las alas entonces claramente digamos que el quilombo lo organizan los humanos la guerra la organizan los humanos porque primeramente estaban convivían por eso había mestizos también pero bueno en algún momento los humanos quisieron controlarlos destruirlos como ustedes quieren decirle entre destruirlos otros estudiarlos pero bueno meterlos ahí dentro del pozo bueno todo lo que se cuenta ahí entonces ahora los watchers son malos porque pueden querer matar al ser humano y lo quieren copiar para tratar de entiendo yo dominar el mundo la única forma de decir la única forma de dominar el mundo es ser humano vamos a copiarlo para tratar de meterlos acá e ir que vayan pensando que tienen el control cuando no lo tienen eso es básicamente la idea lo que pasa que en el origen no eran malos seres los watchers y eso es lo que terminamos viendo en el final de la película que es que más allá de que justamente ella es mestiza y tiene el de ambos lados hay un reconocimiento en que bueno tampoco es que los humanos son son los más cálidos del mundo así que bien son una suerte de body snatchers dicen por acá claro si ya lo tocamos me olvidé de mencionar ahí mientras buscás otro chat es que con esta idea de que hablábamos de que justamente en la primera parte de la película no hay una claridad con respecto a la existencia o no de los watchers y justamente hace ese juego que hablábamos de de no presentarte las cartas de una para que haya un suspenso obviamente es muy interesante esa parte cuando recién se presenta ese juego de que tenés que agarrarte la mano y mirar los watchers y dicen bueno te están aplaudiendo y justamente el sonido puede ser como de aplauso como también puede ser un sonido de viento y ramas justamente nada con ese buscar esos elementos ambiguos que te puede presentar la técnica en este caso una edición de sonido que te ayuda digamos al al destino que querés llegar que era justamente esta idea dual que quiere presentar la película en esa instancia acá estamos viendo estos dos planos donde los encuadres son muy similares ¿no? ven aquí estos dos bueno ahora que decís eso y ahora que mostrás estos planos ahí creo que tenés una pista o te das cuenta de que hay una mirada y hay hay decisiones en esta repetición de planos y sobre todo en una cuestión técnica que es vos creo que en un momento lo mencionaste de ese plano de acercamiento que se le hace a la cara de Nina y queda ella del lado derecho del cuadro con el ojo que también se repite cuando ella es nena y ahí te das cuenta de que bueno estamos en presencia de una de una directora hecha y derecha ¿no? creo que en algún momento en estos días se habló de algo de decisiones de novata ¿no? decisiones de directora principiante y este tipo de decisiones no digo no solo no solo simbólicas o de trama en sí misma sino también técnicas hablan bueno de una de una directora por lo menos con algunos dotes creo que es incomparable técnica y simbólicamente a el 90% de las películas que salen hoy en día ¿no? y de las operas bueno es que obviamente ya llevamos dos horas ¿no? hablando más o menos y bueno ya ahí fuimos enunciando tanto las dotes técnicas o más materiales y tanto en su ejecución en sí como como sirven para llegar al destino que ella quiere ¿no? ese plano sí podemos ver o sea como dijimos la caja de herramientas se la pidió prestada al padre pero después la que agarra el martillo y pone los los clavos es ella ¿no? este plano es muy bueno porque acá no se puede llegar a apreciar del todo pero la cámara arranca en el asiento en el que en el que estaba ella de chica y va y va haciendo un traveling hacia el rostro de ella que es el lugar donde ocupa ahora ¿no? que viene termina acá más o menos el plano después está este plano del ojo este es muy bueno con el bosque con todo lo que significa el ojo en la película obviamente la película se llama The Watchers y el bosque reflejándose en su en su retina bueno el video roto a ver si algunos planos nos disparan algo que nos haya quedado bueno esto ya lo hemos hablado ¿no? el espejo retrovisor además por espejo en sí que luego se replica el espejo el espejo retrovisor que bueno de vuelta con esta cuestión simétrica técnica que es en un momento viste que está yendo para el bosque y se ve en el espejo retrovisor y mira cámara en realidad está mirando al loro ¿no? al pájaro ese y el final con la nena que mira cámara como diciéndole al espectador bueno ahora vos tenés como la responsabilidad de alguna manera de entender o no el lugar del mestizaje ahí te das cuenta también cuando un director te está vendiendo humo porque vieron que es muy fácil este recurso ¿no? de que el último plano siempre termine mirando a cámara como diciendo es el plano de Psycho bien o mal entendido ¿no? lo que me hace acordar con eso es tipo viste el meme de la perdón que me voy a botar abajo ¿no? pero bueno el meme de la nena con el incendio detrás es como bueno me acuerdo de ese meme cuando termina las películas final de Midsommar el plano final de Midsommar claro y ahí te das cuenta fácilmente cuando te está vendiendo humo cuando no bueno acá está el pozo Miguel Mateo dice el accionar de los Watchers es también una consecuencia de la humanidad dándole la espalda o negando el tiempo que se convivía con un conocimiento de divinidad respecto a eso me iba a estar subiendo algo en Letterbox ya la vio tres veces así que estén atentos respecto a eso porque un saludo a Miguel un saludo un saludo a Miguel que estaba viendo repulsión y va a ver esto en diferido ah planazo si 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 bueno el pozo con forma de ojo exacto si bueno acá está bueno el espejo tan marcado este movimiento de cámara estas son esas cuestiones que que son las que marcan no el la carrera el devenir o las intenciones de un director de cine que el movimiento de cámara es muy difícil cuando cuando se inicia cuando un director inicia a a filmar encontrar que los movimientos de cámara tengan una función un sentido un rol porque siempre está bueno vamos a hacer un plano secuencia vamos a hacer no sé vamos a ver si puedo hacer un cenital se vuelve en películas de vamos a ver si lo puedo hacer porque claro se está descubriendo y está bien y es lógico porque nada pasa no es el caso de si para mí la analogía es que seguramente haya varios futboleros es como si en tu primer partido querés meter el gol de tiro libre y no dar el pase a medio metro claro pero bueno ahí está es un temito che y como 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 lo ven a The Watchers con relación a los pájaros por ejemplo yo te digo que según ya todo lo que hablamos sobre sobre madre y y vértigo pero me parece bastante más similar en lo que es tipo los eventos a a los pájaros también con eso de encerrarse de ese juego a la película de como de sobrevivir eso que no sabes bien qué es los pájaros y justamente la película tampoco te da una una respuesta siento que es como aunque sea en el nivel de estructura es la más similar y obviamente tiene lo del lo del amigo Darwin que que también que un poco te predispone hacia ese lado ¿no? ¿Juanma? sí no demasiado para agregar creo que ya está todo claro me parece que hay algo similar en eso que vos decías Pedro de no no terminar de entender o de explicar del todo el mal que hay ahí afuera y que por algún motivo un poco absurdo volvemos un poco a Carpeter si se quiere con Precinto con Asalto Precinto 13 de que no pueden no pueden salir y están ahí encerrados yo veo eso sí sin dudas pasa que El Vértigo es como una película siempre lo hablábamos ¿no? y hasta cansa un poco un poco repetirlo pero porque la madre está buena ¿no? se puede ver se puede ver a ver sí buena peli sí pero sí totalmente ¿qué qué qué esperan la pregunta la pregunta Pedro no no se acabó basta de esa pregunta no de hecho te la iba a hacer yo hoy a vos pero me ganaste de mano porque te quería hacer venganza y yo preguntártelo a vos no te la voy a responder porque es otro director y además sería como pedirle a Madeleine que nos diga cosas de los Watchers cuando quieres hacer una cosa distinta ¿no? así que no voy a hacer una sola pregunta está vinculada pero es más fácil de contestar ¿creen que vas a ir por el mismo género? ¿vas a ir en el terror medio con algo paranormal o con algo medio fantástico sobrenatural sí me la juego que sí y si no algo más tipo un zoo pero digo volver algo así cerrado sin algo tan sobrenatural en sí mismo pero claramente se le dio bien esto de jugar con un espacio sofocante ¿no? para mí una vez que ya te das cuenta que tenés una buena predisposición hacia algo y que podés seguir explorando ¿no? claramente no creo que se vaya de esa doble vertiente pero bueno hiciste que terminara respondiendo a pesar de que no quería maldito bueno una pregunta válida es por ejemplo porque esta película puede tener todas estas ambiciones y claramente cualidades pero no deja de ser una película chica ¿no? como no sé Kevin y Le Woods en cierto sentido y si lo vemos en relación a Shyamalan que dije sí si lo vemos en relación a Shyamalan padre ¿qué pasaría si a la muchacha Ayllana de repente le tocara hacer un avatar por ejemplo ¿no? que es algo posible ¿por qué no? quizá le faltan una o dos películas más la verdad es que dudo que esta película haya sido o lo sea exitosa pero ¿qué pasaría en ese caso? porque vieron que las películas más grandes de presupuesto de Shyamalan fueron bastante tomateadas en crítica y ese tipo de cuestiones ¿no? habría que ver qué pasa con eso me intriga también claro sería increíble que su próxima sea una de Marvel bueno hay que ver pasa que a ella no la dirige alguna comedia negra también podría ser Sarban tiene algo de eso Sarban tiene algo de humor negro yo creo que se va a mantener dentro del terror yo ella la veo menos graciosa que el padre ¿no? pasa que todavía no no sé puede ser todavía como que no le vi tanto humor ¿no? el Try Not To Die es un garrón el pájaro alguna cosita sí algún diálogo pero tal vez puede ser un punto como a ver si cambia no es que sea una falta ¿no? sino que es algo por ahí de encarar distinto nada más yo estuve leyendo algunas entrevistas no digas cuando no bueno para cerrar con esto vieron que en Glass cuando hacen el jueguito ese de la tienda que van a comprar la cámara ya Valen está ahí como medio gag físico de que se están peleando Bruce Willis creo con con el hijo si no me equivoco y él está como viste como mirando los ojos así como bueno che van a tomar una decisión o no y eso es como gracioso porque además está él entonces es como un chiste sobre sí mismo y no sé si la amiga Shanna todavía tiene ese nivel de humor pero puede ser hay que ver yo leí un par de entrevistas habla muy bien del terror voy a despoilear algo ella dijo que iba a seguir haciendo terror así que ya si respeta la palabra vamos a tener más películas de ella de género pero dijo cuando empezó a hablar de influencias una influencia que mencionó es ay se me fue el nombre del director como se me va a ir el nombre del director de Totoro Miyazaki que Miyazaki además de todas las influencias que ya sabemos esa influencia es muy propia de ella no recuerdo la verdad que no conozco la opinión de Shyamalan sobre Miyazaki pero no tiene un cuadro de Miyazaki como tiene de las películas que siempre mencionamos así que por ahí también puede haber otro carril una cosa medio bueno Totoro es el viaje de una chica con su con Totoro y acá tiene el pájaro así que criaturas mitológicas va por ahí dicen por acá bueno bueno el de Chihiro viste viste que en Chihiro por ejemplo está el pibe el amigo que se hace en el castillo ese que es como un dragón pero después más o menos en tres cuartos de la película se revela la naturaleza de este pibe y ella lo acepta igual toda esa historia puede ser la película favorita de Juanma es el viaje de Chihiro Pedro no te quiero molestar más yo sé que tenías hasta las 12 te comimos 20 minutos más estaba entretenido ah bueno si quieres seguir seguimos yo porque no bueno si quieren podemos hacer por mi parte no sé si ustedes quieren seguir obviamente no sigan pero podemos plantear una última pregunta del chat o un último tema que podamos ver aunque sea conmigo dale vos de Juanma estás para seguir unos minutos más yo sigo hasta donde tire estoy para responder preguntas todo para hablar de que vimos se quedan contesta preguntas Juan Manuel Álvarez Granda de todo tipo contesta en exclusiva de todo tipo a ver una para cerrar una buena para cerrar con con Pedro pregunten 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 dice que su película favorita es Kiki Delivery Service en Knockout de Cabin la nena hace referencia a una película de Niyazaki cuando habla con Dave Bautista es verdad eso mira no me acordaba yo el otro día subí en Instagram lo de lo de Oldt vieron que cuando se acerca Kira le pregunta al al Josh Watcher qué libro estaba leyendo y el Josh no sabe y Josh no puede contestar la pregunta y en Oldt la prueba que le que le toma el personaje de de Vicky Cripps a a a García Bernal le dice qué libro estoy leyendo y él le dice no sé no tengo idea y ahí cierra el libro y dice bueno está todo para la mierda bien a ver y acá lo mismo cuando bueno cuando está ahí afuera y le pregunta la compré en esa librería muy linda de Dublín Kiki Delivery Service esa era la de la bruja no? no la vi no la he visto no la he podido ver creo que era como una brujita que tenía una escoba y hacía reparto ¿vieron el trailer de Trap? si la vi pero vi el trailer pero contra mi voluntad la verdad porque yo no quería verlo no me gusta con ellos saber nada y nada estuve encima me recago porque ahí voy al cine a mí me gusta ver los trailers viste las colas y lo estaba viendo y decía wow qué buena esta la vida que la quiero ver no sé dónde será y después de la llamada le digo qué hijo de puta me la pusieron cuando no quería ver nada saber nada pero bueno claramente estaba buena así que honestamente me gustó puedo decirlo sin tener como un preconcepto de que ya me tienen que gustar todas porque son de este tipo bueno acá no sé yo porque puedo dar fe si confían en mí de que lo vi sin saber nada y me gustó pero bueno ya estoy intentando olvidarme de lo que vi vos pensabas que era una película de Duki ¿no? de traperos estaba trueno que ya malas se había pasado para ese lado no pero la vi y dije che tengo viste tengo ganas de ver esto y obvio pero bueno como que me traicionó lamentablemente es medio home invasion ah no es lo del recital bueno pero también hay algo de eso a mí me parece Snake Eyes cuando la vi Snake Eyes pero bueno veremos ojalá sí pero veo veo que cada vez yo no por ejemplo a Shyamalan no lo a padre no lo no veo como vuelve a estar en una película grande grande ni siquiera te digo a nivel avatar sino como Glass por ejemplo difícil aparte me parece que no lo necesita no lo quiere tampoco sí hay que ver qué pasa con la hija pero mientras siga en pie Blinding Age va a poder filmar encima va a estar bueno imagínate dos películas por año una de cada uno vamos a entretener más que ahora y si no teníamos la aburrida y a eso sumarle la nueva de Gordon Green y ya el exorcista tres dos sí eso es como un ritual que tenemos un ritual claramente satánico pero bueno sí sí tipo ponemos velas y las ponemos al revés y hacemos una estrella en el piso quemamos quemamos películas voy a saber hoy me sí para Pedro y lo liberamos de esta de esta jaula en la que lo hemos encerrado de esta trap si hay algo que quiero recomendarle al pueblo al pueblo del chat algo que haya visto últimamente algo que haya descubierto para que se lleven para para ver en la semana o cuando les pinte bueno es muy abierto no o sea te puedo recomendar desde no sé un musical a una comedia romántica algo más similar a esto algo más distinto que esto yo recomendaría una película que a mí me hace acordar mucho no sé por qué ahora me puse a pensar en Apocalipsis Now si es que les gusta ese tipo de de película para mí es esencial verlas de John Milius que es el guionista y también es un guionista y director guionista de Apocalipsis Now y también tiene las películas que él dirige y escribe y en todas hay como un nexo con Apocalipsis Now es una filmografía interesante para ver aquellos que no la conocen así y todo si quiero recomendar una película puntual siguiendo con esta idea que dialoguen con Apocalipsis Now de vuelta podría haber sido otra película ahora se me ocurrió Apocalipsis Now les recomiendo The Lighthouse de este polaco que el apellido es muy difícil de pronunciar es Jerzy Kolomowski una cosa así muy buena no sé si la vieron ustedes Juanma y Citric negativo apá mirá como el tipo viene a la casa de Citric y mirá como lo insulta diciéndole una película que no veo terrible no me invitan más no la película no vi alguna de él pero no esa ya te digo para mí esa es su mejor porque las anteriores hay algunas que se pueden ver pero tienen como un disco muy no vuelva digamos pero esa no esa no tipo una película tipo alocópola de padres e hijos y de roles patomas ah ok muy 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 bueno yo la que vi de él de hecho justamente sí The Show claro esa es una de él que está John Kurt si mal no me equivoco sí 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 esa también se puede ver bueno esta les comento así como una idea un lighthouse es un tipo de barco que se utiliza cuando no se tiene un faro justamente lighthouse como sabrán es faro en inglés entonces es un es un tipo de navío que es como un faro pero sobre alta mar y bueno nada ahí pasan cosas pero bueno nada como les digo si me preguntaban por ahí media hora antes media hora después les decía otra película relacionada con cualquier otra cosa pero bueno nada se me ocurrió ahora y también pensando obviamente en alguna película un poquito más rara o que si no les decía ahora tal vez no se les ocurría eso y para contar una que Cetik no haya visto ¿no? que difícil muy bien pero bueno lo logré lo ha logrado el doctor ha logrado el doctor su cometido ¿qué les permite anticipar la provocación del poster de Trap que la vende como a new Night Shyamalan Experience la verdad con el poster nada te puedo decir lo que vi nuevamente del trailer me hizo acordar a Snake Eyes de Brian De Palma pero bueno es un trailer y es una sensación más que una certeza ¿no? muy bien Pedro te saludamos te agradecemos por haber estado aquí en esta velada hablando nuevamente de Night Shyamalan podemos decir Night Shyamalan que ya cubre a todos y lo estaremos esperando para hablar de Trap ya sea aquí en otro formato o en el que corresponda para hablar en agosto no falta nada el 8 de agosto se estrena Trap acá en nuestro país Argentina el querido Argentina y y bueno estaremos contando nuevamente con la presencia de Pedro me imagino depende ¿cuánto pagan? en Bitcoins con Jorge Bitcoins bueno muchas gracias Pedro un gusto que estén bien y bueno que salen bien de mí porque veo la grabación ¿no? sí gracias por haber estado dejé mensajes buenos abajo del del video de YouTube a favor de Pedro